Me gusta tu color, que tú quieras el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio lucido Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Yo no tengo nada que buscar, algo fuera Aquí, combina sobre el mar Baby, quince horas, no menos, no hay que beber A tu mamá se le va a ser por mi sol Aceleras de mi latido Es que me gusta todo de ti De tu amor, de tu alejido Es que me gusta todo de ti 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 Yo quiero despertar, hacerlo después de fumar Yo no tengo nada que buscar, algo fuera Aquí, tú combinas con el mar Y yo no tengo nada que buscar, algo fuera Y yo no tengo nada que buscar, algo fuera Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu voz, te huelecido Es que me gusta todo de ti Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu voz, te huelecido Es que me gusta todo de ti